Bueno, empezamos a conversar sobre un tema que yo recién empiezo a conocer, digamos, que es la soberanía alimentaria. Entonces, para la persona como yo, recién nos empezamos a acercar a este tema. Yo escuchaba en la actividad de la octava fiesta del maíz que se hablaba de la comida como derecho, de la comida como algo irreemplazable. Me gustaría que puedan desarrollar un poco ese concepto para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria. Sí, en realidad el problema de la soberanía es la independencia del hombre, del hombre o de los entes, digamos, que están en el planeta. Es decir, tener la autonomía es tener soberanía. Ahora, evidentemente hay un hecho muy importante que el hombre no ha tomado conciencia que es que para mantener la estructura del cuerpo humano es necesario alimentarlo. Ahora, para alimentarlo hay que tratar de tener alimentos y tener alimentos lo más independientemente posible y no depender de otras estructuras. Eso es lo que generalmente se debe buscar. Ahora, el tema es por qué llegamos a situaciones de dependencia. ¿Por qué el país llegó a situaciones de dependencia? Bueno, ahí hay connotaciones históricas, connotaciones políticas, culturales, de todo tipo. Pero lo novedoso es que a la estructura mundial hay algunos pensadores que dicen que el gran drama de la humanidad es que haya desaparecido el campesinado, que se hayan hecho las grandes urbes. Y eso es un problema, porque ¿cómo hacemos para revertir eso? Bueno, no sé si te aborda porque no quiero, pero da para mucho extenderse un poco porque está ligado con el problema de la conciencia humana, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Me dan ganas de preguntar un montón de cosas que ya te las voy a preguntar, pero también quería preguntarte a Martín, a vos, ¿qué es la soberanía alimentaria? En principio habría que definir qué es el alimento. El alimento es algo que no puede ser reemplazado por nada, absolutamente por nada. Es lo único que el hombre no puede reemplazar en ninguna circunstancia. Como decíamos en la biblioteca, uno puede reemplazar su pareja, su forma de vida, su vestimenta, puede cambiar su sexo. Y a veces hasta es divertido, dicen. Lo que no puede dejar es comer. Entonces las grandes multinacionales trabajan sobre esa situación. Las colonizaciones, esto que llaman el orden mundial, la Organización Mundial de Salud, solo se preocupan en colonizar y conducir a los pueblos desde el alimento. Hoy hay una guerra por los alimentos. ¿Hay una guerra por los alimentos? Estamos así con conexiones con el mundo exterior. Bueno, está bien, es una barricada, es una armada de Brancaleones. No, lo fundamental en esto es que tuvimos una mague o una muestra en la 125. En la 125 los poderes concentrados del campo intentaron desabastecer la Ciudad de Buenos Aires. Es un crimen de lesa humanidad. Haber intentado que la Ciudad de Buenos Aires no pudiese comer o no pudiese ser abastecida es verdaderamente un crimen muy grande. Yo escuchaba en tu intervención en la actividad que se realizó hace dos semanas este tema, pero también te quería preguntar, porque también estaba en discusión, creo, alrededor de la 125, la posibilidad o la potestad o no del Estado de poder cobrar impuestos al mercado. Y ustedes muchas veces hablan de un paradigma, ¿no? También hay un modelo que es el modelo sojero. Hay dos clases muy diferenciadas de agricultura. La agricultura industrial, cuyo emblemático sable, su primera espada, es la soja. Ese tipo de agricultura solo trae pobreza y hambre. Sin embargo, la pequeña agricultura es la única que resuelve ese problema del hambre y la pobreza. Cuando alguien hace 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas de soja, el ser humano que trabaja ahí pasa a ser absolutamente un objeto. Se expulsa a los agricultores porque el glifosato no permite que nadie vive. El glifosato mata a las personas, los animales, los pesques. Nos rompe toda la biodiversidad. Desde esa situación, hoy el planeta está sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y sobre todo la Turra, por usar un nombre que últimamente nos ha ido bastante bien, la Turra Organización WWF, que nos pide que dupliquemos la cantidad de soja en el planeta cuando en Europa se saca todos los años 10%. ¿Cómo es posible que Europa nos pida duplicar la cantidad de soja cuando ellos todos los años sacan 5%? Porque saben que ese tipo de agricultura es tóxica, porque están llenando de glifosato, como hace 20 años, 40 años llenaron de DT y eliminaron a casi todas las especies. Entonces, la agricultura industrial es un crimen de lesa humanidad. No lo podremos probar ahora ni el año que viene, pero así como acá hubo un tiempo donde se hablaba de desaparecidos y nadie creía, así como acá hubo un tiempo donde se decían que los bancos iban a quebrar y tampoco nadie creía hasta que se llevaron la plata, hasta en carretilla. Hoy tenemos que decir que el programa Sojero, que el modelo Sojero, y lo probó en la 125, es un programa que solo va a traer destrucción al suelo, le va a sacar condiciones de riqueza que siempre tenía y además sirve para los poderes concentrados. Por eso que un tipo, un fronterizo como De Angelis puede pretender desabastecer la ciudad de Buenos Aires. Y este país que tuvo pensadores como Ezequiel Martínez Estrada, como Bío y Casares, como Macedonio Fernández, como Hernández, como Guiraldes, usemos la ideología y vamos a tener un intelectual hablando del campo. Hoy los medios, los medios concentrados nos dicen que los intelectuales internos para esta discusión son Samid, por un lado, Viejo Cuatrero y De Angelis. Estos dos tipos, si no son fronterizos, deben tener alguna otra calificación psiquiátrica, son los que discuten delante de los medios esta situación. Verdaderamente una hecatombe muy apoyada por los medios, el Canal 13, por ejemplo. Una preguntita más te quería hacer, Hugo, y enseguida para poder ver el material y volver a encontrarnos en el piso. ¿Qué tiene que ver, o sea, hace un tiempo atrás, estoy hablando de 10 años, 15 años, la leche de soja se empezaba a instalar en el mercado y nos decían que era excelente alimento para la salud, las milanesas de soja, ¿qué pasa con la soja? ¿Por qué la soja pasó a ser, digamos, un elemento natural prácticamente, a encontrarnos con la situación de la soja hoy? ¿Cuál es el problema de la soja? En realidad la soja es una planta que tiene una cantidad de proteínas, lo que pasa es que no son proteínas totalmente digeribles, ¿no es cierto? Y generan algunos problemas de salud, sobre todo en algunos estados, por ejemplo, embarazadas, en niños, ese es el límite de la soja. Ahora, la soja la impulsó Perón en el 73 acá, la trajo un avión con soja para sembrar y la impulsó, lo que pasa es que al haber quedado muy poca población en el campo, ciertos sectores que utilizan el conocimiento, ¿qué pasó? Al quedar el campo despoblado, impulsaron el desarrollo de la soja con labranza cero, es decir, se mueve poco la tierra, pero para eso hay que hacer barbechos químicos, que es el linfato que se pone, ¿no es cierto? Ahora, en realidad la población argentina come poca soja, es toda casi para exportar, ¿no es cierto? Nosotros con eso engordamos los chanchos, los cerdos chinos y los indios en general, ¿cierto? Porque como ellos han tenido un avance en la cantidad y necesidad por su desarrollo capitalista, en el desarrollo del consumo de proteínas animales, entonces consumen a partir de eso. La soja que trajo Perón era una soja orgánica. El drama que tenemos hoy es este producto modificado genéticamente. La soja que hoy tenemos, que no hay más orgánica, es una soja modificada genéticamente, es un organismo que nadie sabe los resultados de esto. Es un alimento, es un forraje animal tóxico para las personas y para algunos animales monogástricos como nosotros. carece de calcio, hierro y zinc. Tenemos verdaderamente dificultades severas con chicos que comen una milanesa de soja en la escuela y cuando va a su casa y la madre quiere reforzar con un vaso de leche, hay inhibidores de calcio que obligan a tirar esa leche. Esto está todo, absolutamente todo, resguardado por una cantidad de turros intelectuales y de las universidades que niegan estas cosas que ya son, evidentemente, lo ha dicho, no Viracocha, el Colegio de Médicos de Londres después de tres años. La soja es un producto, es un forraje tóxico para los seres humanos y para todos los animales que sean monogástricos como nosotros. Bueno, muy interesante. Vamos a ver ahora un video, la cobertura que hicimos de la octava fiesta del maíz, que fue hace dos semanas. 30 de septiembre, juntándonos con el aniversario de la fecha patria de nuestro querido pueblo de Agfasio. Muy bien, y también vamos a contarles justamente, hablando de Agfasio, por qué tenemos toda esta decoración. Eso lo vamos a ver enseguida después de este corte y el video sobre la octava fiesta del maíz. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida vista, siniestramente soy. El cale la cumpira, recobra los instintos, las patas enizadas, los temores, la cosa. Ayúdenme a ser hombres, no me dejen ser fielas, sitiadas, encarnizadas, sitiadas eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, le doy a la humanidad. Con mi canción presente. La mayoría de los compañeros que están aquí, venimos compartiendo hace ocho años esta reunión, esta Nacional del Maíz, que nace como una construcción colectiva para pensar el lugar de los alimentos, para pensar el lugar de la soberanía alimentaria, la producción de alimentos en manos de los agricultores y de los campesinos, para pensarnos como un colectivo que nos sirva para mirarnos como militantes, como personas que intentan construir otra alternativa o otra posición en el mundo. Este paradigma de quién va a producir la comida, el tema de la comida ya es una guerra. ¿Quién y cómo? La 125, mostró esto que dice Paola, ¿quién y cómo? En la 125, la oligarquía argentina se propuso desabastecer Buenos Aires. Como decía Martín, hay un modelo de agricultura que está en toda Latinoamérica, que es el único modelo, el agronegocio. Tenemos que hacer otro paradigma, por ejemplo el caso de Viracocha, tenemos que hacer otro paradigma de vida, en el cual valoricemos nuestra propia anarquía. El derecho humano, más importante, es el de comer. No hay cómo reemplazar a la comida. Uno puede reemplazar a la fulana, puede reemplazar la ropa, el vestido, la casa, puede dormir abajo de un árbol, pero no puede dejar de comer. Todos los que están acá comieron ayer y antes de ayer, y así puedo seguir hasta... Y van a jugar mañana y puedo hacer la boludez para el otro lado. Ahora, si son felices o no son felices, si tienen pareja o no tienen pareja, si se eviten o no se eviten, si les va bien, si no se echan de agua, pero el alimento es lo único que no tiene reemplazo. Porque ¿cuánto hablamos del cuerpo? Muy bien, en las luchas femeninas las mujeres no quieren que utilicen su cuerpo, y los hombres tampoco. Pero muchas veces no los conservan independientemente, porque la forma de conservarlo es a través del alimento. Ser independiente, ese es un tema que me parece que es clave. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de paradigma hacemos? Bueno, ese es el problema. Por ejemplo, vía campesina, sectores agroecológicos en el mundo. Y a nosotros nos parece que hay que formar nuevas formaciones de jóvenes, y hacer escuelas agroecológicas a nivel del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!